El sol sigue siendo un componente fuerte de la identidad de nuestra tierra. La tierra, el sol y el vino son la mixtura característica de nuestro territorio. Mendoza fue, es y será también tierra de artistas. Nuestra historia reciente muestra a las claras cómo el arte es también característica propia de la identidad mendocina. Uno de los territorios donde la tierra, el sol, el vino y el arte se encontraban era la Media Luna. Con la calle Pedro Molina como eje, fue una de las zonas donde habitaron hombres y mujeres de la bohemia mendocina. Se juntaban a charlar, debatir, componer y tomar sus vinos. Así fue como comenzó a gestarse el manifiesto del nuevo cancionero. Los años 60 y 70 vieron emerger diversas expresiones artísticas. El nuevo cancionero Cullano, el taller Nuestro Teatro, la pintura con Carlos Alonso y la escultura a través de Roberto Rosas. Con el paso del tiempo y el crecimiento de la ciudad, varias y varios artistas fueron moviéndose en busca de otras tierras, llegando hasta el distrito del Bermejo. Hasta aquí llegamos en busca de un nuevo encuentro entre artistas que son parte de la misma historia cultural. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Rescatando el cancionero del nuevo siglo. Nos encontramos en la casa de Fernando Rosas y hoy nos acompaña Yasmín González. ¿Cómo estás, Yasmín? Bienvenida. Muchas gracias. Contanos un poco cómo son tus inicios musicales. Bien, yo empecé a cantar en el año 2005 en un concurso que se hacía en el Cine Teatro Plaza. Se llamaba, si ya no está más, venía a cantar y bueno, era chiquita, tenía 14 años. Empecé a cantar ahí como me tiré de cabeza porque yo no cantaba realmente. Y el primer contacto fue con el Teatro Plaza, hermoso, lleno, porque estaba lleno de gente. Y así empezamos a cantar. Y la verdad que no fue para nada incómodo. Fue hermoso ese primer encuentro, digamos, con el canto, con el público. ¿Y cómo fue el acercamiento con la música popular? Con la música popular me empecé a acercar en algunos momentos cuando, en esos primeros años de cantar, digamos que fue bastante rápido. Ahí nomás empecé a cantar en lugares y llegué a una peña. A todos les decía que sí porque me gustaba cantar. Y empecé a cantar ahí géneros folclóricos. Empecé a conocerlos un poco más. Y ya después, en el 2010, empecé con la... decidí seguir la carrera, digamos, de músico. Y hice el ingreso a la Universidad de Cuyo, en la Licenciatura de Música Popular, en canto. Y ahí, bueno, ahí ya fue como adentrarme profundamente al género. Acá nos encontramos en la localidad de Guaymallén, donde se gestó un poco el nuevo cancionero cuyano, que después tuvo repercusión a nivel latinoamericano. ¿Qué influencias tiene sobre tus composiciones el nuevo cancionero latinoamericano? Bueno, la vinculación que siento con el nuevo cancionero creo que tiene que ver con esta necesidad de ir diciendo lo que a uno le va pasando en el ahora. Ir expresando estas cuestiones sociales, estas cuestiones que a uno por ahí lo incomodan, y transformarlos en, bueno, en música o en la expresión que uno hace. Amo por los que aman, quiero este amor entregar. Amo por los que aman, por los que no saben dar. Abro mis manos heridas, llenas de tierra y de pan. Abro mis manos heridas, por los que no saben dar. Abro mis manos heridas, por los que aman. Amo por los que aman, aquí estoy, hermano. Tienes mi hombro y espacio Nada te aturda ni aparte Traigo este sol para darte Caigo y mil veces caigo Solo para levantarme Caigo y mil veces caigo Hoy me levanto para amarte Río la vida y lloro Alegrías y quebrantos Río la vida y lloro Hoy lloro y río mi canto Aquí estoy hermano Tienes mi hombro y espacio Nada te aturda ni aparte Traigo este sol para darte Por los que aman se llama la canción que acabas de interpretar Que va a estar en un próximo disco ¿Cómo surge? Fue la primera canción que escribí, digamos, que surgió Y bueno, también por eso elegí hacerla ahora Le tengo un cariño especial Surgió desde una necesidad de encontrar una respuesta De por qué pasaban las cosas que pasaban Generalmente me pasa que me quedo como bastante pegada Con lo que pasa, con las injusticias Y me di cuenta que en todas las cosas donde hay alguien sufriendo Donde hay sufrimiento Hay falta de amor Entonces dije, bueno Si lo que falta es amor Traté de transmutar Esa emoción que no me hacía bien En algo que por ahí podía sumar un poco más Y así salió Por los que amo ¿Cómo te sentiste tocando acá? La verdad que hermoso Este lugar realmente es como muy acogedor Y tiene como mucha emoción en cada obra Y es como entrar en el universo de alguien en esta casa Muchas gracias por estar acá Y nos encontramos en la próxima edición De Rescatando el Cancionero del Nuevo Siglo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!